Rayos de sol por la ventana En un invierno perenne Han pasado más de mil semanas Todo sigue quieto, nada se mueve El café de nuevo se ha enfriado La radio se entrecorta El periódico es papel mojado Si algo se mueve nadie lo nota Al otro lado Al otro lado Todo cambia de color A cada rato Al otro lado Al otro lado Estaremos tú y yo Junto al atardecer dorado Al otro lado Van todos en masa en la rutina Es como una cueva eterna Un camino que jamás termina Como espaldas mojadas sobre la arena Unos te dirán que lo intentamos Otros negarán haberlo dicho Todos seguirán en este lado Nadie cambia el mundo por capricho Al otro lado Todo cambia el mundo por capricho Todo cambia el mundo por capricho Todo cambia el mundo por capricho Al otro lado 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 Gracias.